Muchas, muchas gracias, gracias a todos. Gracias, gracias, gracias de corazón. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 15 de mayo, estamos saliendo en directo. Son las 9.00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy talentoso, muy joven y supremamente talentoso escritor venezolano. Emanuel Rincón, afincado en Bogotá, viene a presentar su más reciente novela y ha publicado un puñado de novelas con apenas 29 años, casi, La trivialidad del mal, no se lo pierdan a Emanuel Rincón. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a, téngame paciencia, por favor, Rolando Uribe, que está cumpliendo 87 años en Guayaquil, Alberto Rivera Piero, la que está por aquí, gracias por venir, peruano, compatriota, Teresa Pacheco, Carlos Ibarra, Caterin Romero, David Almeida, también a Octavio Pérez y Cira Álvarez, que vienen desde Barquisimeto, y a la encantadora pareja de hondureños que me saludó por allí, hay mucha gente hoy en el público, Brian y Blanca. Bien, dichos los saludos y expresadas las gratitudes, vamos a recorrer juntos, si me acompañan, claro, el espinoso camino de la actualidad. Ha renunciado hoy el fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez. Pertenece a la familia política del uribismo. Ha renunciado, me parece a mí, en un gesto plausible, encomiable, porque la justicia especial de la paz, que nombró el expresidente Santos, es tan especial que, en mi opinión, ya no hace justicia. Y entonces, ese tribunal extraordinario, ha decidido que el terrorista de las FARC, Jesús Santrich, sea liberado de la cárcel de La Picota, donde había pasado poco más de un año, y no sea extraditado a los Estados Unidos. En protesta por esa decisión, ha renunciado el fiscal Martínez. El problema es que en Colombia hay dos justicias, ¿no? La justicia ordinaria, la justicia de siempre, y la justicia extraordinaria, oportunista, circunstancial, subordinada al poder político, que creó el presidente Santos. Esa otra justicia extraordinaria, ve con sospechosa complacencia a los terroristas de las FARC. Este Santrich estaba preso por haber seguido coludiéndose en operaciones de narcotráfico después de firmar el acuerdo de paz. Es decir, unos meses después de firmado el acuerdo de paz, y de haber prometido que no seguiría delinquiendo, Santrich fue sorprendido. Lo grabaron, conspirando para enviar cocaína que tenían escondida en Madrigueras, en Colombia, a México, conspirando con socios mexicanos para seguir dedicado al pingüe negocio del narcotráfico. Las pruebas eran abrumadoras contra él, sin embargo, la justicia extraordinaria, la justicia especial, que ya digo, es tan especial que no hace justicia, que termina siendo injusta, lo ha liberado y ha cerrado la puerta de la extradición. Es una lástima. Y de esto tiene la culpa, creo yo, el expresidente Santos, que fue extraordinariamente benigno, benévolo con los terroristas de las FARC, y les dio a todos unas jubilaciones envidiables. Hace minutos nada más, el dictador venezolano Maduro se descolgó en televisión, estaba irritado porque hoy el Departamento de Transporte de este país ha decidido que no habrá más vuelos comerciales ni de carga entre Estados Unidos y Venezuela. Maduro decía que era una agresión y una locura contra su país. Ilegal, que viola todo el derecho y las convenciones internacionales de protección de embajadas y consulados por parte del gobierno de Estados Unidos contra la sede de nuestra embajada en Washington, D.C. verdaderamente un exabrupto, un exabrupto, y el mundo tiene que tomar apuntes sobre el exabrupto de la violación en Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Convención de Viena del Derecho Internacional, de inviolabilidad e inmunidad absoluta del espacio de las embajadas, como es el caso de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington. Es inviolable, intocable. Bueno, el rey de los exabruptos y de los dilates y las pachotadas, que es el palurdo, el pasmarote de Maduro, se permite amonestar al gobierno de los Estados Unidos por echar de la embajada venezolana en Washington a un puñado de intrusos, ni siquiera me atrevo a decir mecenarios. Yo sospecho que están tan confundidos que ni siquiera cobran por entrar ahí a hacer propaganda política a favor del régimen de Caracas. Estados Unidos reconoce como presidente de Venezuela a Guaidó. Por consiguiente, reconoce como embajador de Venezuela en Washington a Vecchio. Por consiguiente, la embajada tiene que ser ocupada por Vecchio y no por algunos vecinos del barrio de Georgetown, la mayoría de ellos ya jubilados, que tienen todo el derecho del mundo de estar desinformados y de simpatizar con la dictadura de Caracas, pero no de ocupar ilegalmente la embajada que debería ocupar el embajador Carlos Vecchio. Este es otro momento de Maduro hace minutos nada más. No puede ser tocada, no puede ser allanada, no puede ser tomada. Ningún juez de los Estados Unidos puede ordenar su desalojo. No puede ordenar su desalojo. Es territorio venezolano en los Estados Unidos, como lo es la embajada de los Estados Unidos en Caracas, que es inviolable, intocable, y nosotros respetamos escrupulosamente el derecho internacional. Así que el profesor Samuel Moncada ha hecho una denuncia en el propio corazón de la Organización de Naciones Unidas. Y estamos llevando esta denuncia a todas las instancias internacionales, a todos los gobiernos del mundo, que tomen nota, que tomen apunte. Bueno, es risible, es pintoresco que un dictador probadamente safio, chapucero, matonesco como Maduro, hable del derecho internacional y advierta a los jueces, a los tribunales de este país de lo que deben o no deben hacer. Él cree que, así como los jueces venezolanos, generalmente por temor, que es un sentimiento humano comprensible, se hincan de rodillas ante él. Él cree que puede dar órdenes también aquí a la justicia de este país. Está confundido, como mínimo, el dictador venezolano y los intrusos han sido echados por la policía como correspondía. No tenían ningún derecho de entrar a las bravas a la embajada venezolana en Washington. Ninguno, absolutamente ninguno. Este es otro momento insufrible, tóxico. Por favor, tenganme compasión del palurdo Maduro. Que vean la violación, como se expresa la desesperación, el odio, la locura en que ha caído el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Es una verdadera locura y así lo denuncio ante el mundo. Debe respetarse la inmunidad y el espacio territorial de la embajada de Venezuela en Washington. Es inviolable, es intocable y debe ser respetada de manera inmediata por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. No se había visto tanta bajeza. Es curioso porque además en su país, donde gobierna Manu Militari, Maduro no respeta el espacio territorial de los individuos, ¿no? Los individuos generalmente podemos gobernar con una cierta autonomía, con una cierta soberanía, el espacio territorial de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces nos permitimos, ejerciendo nuestra libertad, hacer tal o cual cosa, buena o mala, conveniente o inconveniente, para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Maduro no respeta el espacio territorial del cuerpo de sus opositores. Los aprehende, los encarcela, los aporrea, los tortura y a veces los arroja de un décimo piso en los calabozos de la policía política. O sea que él no es muy respetuoso de ningún espacio territorial ni corporal dentro de Venezuela, ¿no? Maduro dando entonces sermones es un espectáculo francamente ridículo y bochornoso. El secretario de la OEA, el uruguayo Almagro, dijo hoy estas palabras sobre Cuba. Cuba es la capital del terrorismo antidemocrático de América. Durante seis décadas, Cuba ha tratado de subvertir toda forma de democracia liberal en la región. Y a veces ha tenido éxito, por supuesto, ¿no? Tuvo éxito colonizando mentalmente al espadón de Chávez y convirtiendo a Venezuela virtualmente en territorio cubano. Con la crisis en Venezuela quedó en evidencia que Cuba no solamente reprime a sus ciudadanos, sino que exporta la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica. La situación de Cuba no es normal y la exportación de su modelo represivo debería hacer sonar la alarma en todos los estados democráticos. Pero el mismo miedo que Cuba usa para controlar a su propia gente lo ocupa para intimidar y manejar a la comunidad internacional a su conveniencia. Es curioso porque mucha de la gente que se espanta ante la posibilidad de que Estados Unidos pueda usar de forma selectiva la fuerza militar para libertar a los hermanos venezolanos no dice ni pío para condenar que en Venezuela hay un ejército irregular de 20, 22 mil, 25 mil espías cubanos del G2. Algunos posan como maestros o entrenadores deportivos o médicos, pero hay ahí una tropa invasora de cubanos. Nadie dice nada. O dicen, bueno, fueron invitados por Chávez y Maduro. Pues resulta que ahora el presidente constitucional Guaidó está invitándolo, lo va a hacer en los próximos días, a unas misiones exteriores de paz para socorrer a los venezolanos. Entonces, los que condenan, además lo condenan de una manera vociferante y fragorosa, ¿no? Que Estados Unidos pueda entrar a ayudar a los venezolanos no dicen ni una palabra, ni una, para deplorar que la dictadura de La Habana conspire activamente, noche y día, en toda Venezuela, en contra de la libertad. Dicho lo cual, el impresentable general Padrino, que a punto estuvo de plegarse a la Operación Libertad el pasado martes 30 de abril, que comandaron López y el presidente Guaidó, pero se achantó, se acobardó, dejó pasar una oportunidad histórica para redimirse de su oprobio y abrazar, aunque sea tardíamente, el honor. El general Padrino dice que los venezolanos desean la libertad y la paz. Y como pueblo queremos democracia, y como pueblo queremos libertad, y como pueblo queremos vivir en paz. Queremos que nuestro pueblo, nosotros mismos, que estamos vestidos de verde, que somos pueblo, y que también estamos recibiendo las consecuencias del criminal bloqueo que nos tienen, bueno, creo que han conseguido el efecto contrario. Nos han conseguido nucleados, nos han conseguido unidos, nos han conseguido persistentes, insistentes y muy tercos en la necesidad de que esta patria Venezuela permanezca libre, independiente, soberana. Bueno, este fantoche, este petimetre del general Padrino, yo he hablado con su maestra de inglés, le tomó un año, un año, ocho horas diarias de clases, para que Padrino supiera hablar más o menos entre 20 y 28 palabras en inglés. O sea, es un hombre que tiene el cerebro principalmente deshabitado. Y entonces Padrino dice que los venezolanos quieren la libertad y la paz. Exactamente, eso es correcto. Y él es un estorbo en el camino a la libertad y la paz, y entonces tiene que ser removido. ¿De qué manera? Yo creo que, usando decorosamente la fuerza, puesto que él no se ha salido del camino cuando pudo, habrá que sacarlo a empellones. Padrino ha pasado ya a la historia, no universal, porque a tanto no llega, pero venezolana de la infamia. Como han pasado también estos dos caballeros, Cabello y su lugarteniente, su lugarteniente leal, dócil, sumiso, casi diría baboso, Carreño. No es el autor del manual de Carreño, ¿no? Porque este Carreño es maleducado, es grosero. Los dos, y yo no sé por qué, quizás estaban alicorados, ¿no? Quizás salían de un meretricio, de una cantina, y tenían la testosterona elevada. Quizás querían disuadir a los invasores de Venezuela, y entonces querían hacer alarde de una virilidad, de un machismo, ¿no? Frente a sus pandillados, se pusieron a hacer ejercicios militares. Los dos no están en buena condición física, yo tampoco, desde luego, pero yo no me atrevería a hacer lo que ellos hicieron el pasado fin de semana. Y lo hicieron a expensas, claro, de su propia reputación, porque la gente que grababa esto y lo veía, tenía que contener la risa, ¿no? Primero saltaron entre neumáticos, ya lo verán ustedes, no era fácil, luego se colgaron de una soga, muchos no alcanzaron a trepar, y después siguieron haciendo cosas raras, por ejemplo, reptar entre el fango. Miren ustedes, por favor. Gracias. Son un desperpento, son un adefesio, ¿no? ¿No advierten de que están haciendo el ridículo? Todo el mundo se ríe de ellos. Si lo que quieren es demostrar que están listos para ir a la guerra, no lo consiguen. Si lo que quieren es insuflar miedo en el adversario, me temo que fracasan, porque luego de saltar y colgarse de una soga y arrastrarse un poquito, y la verdad, dar lástima, es un espectáculo que convoca casi a la ternura, ¿no? Dice, este par de gordos, ridículos, ladrones, ¿qué hacen arrastrándose por el barro? ¿A quién quieren impresionar, por el amor de Dios? La gente que los está grabando se ríe de ellos. Y entonces luego continúan con estos ejercicios tan improbables e inútiles. Por Dios, Carreño, Carreño de camuflaje, saltando una valla y cayendo sobre un trigo, una paja, un pesebre navideño, es una cosa... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque tienen que reflexionar, ¿no? Realmente están haciendo el ridículo. Luego ponen esta musiquilla fiebrada, esta tonadilla como carnavalesca. Yankee, go home, gringo, go home, ya se fueron, pero hace 20 años se fueron todos los yankees. No hay uno. La embajada está cerrada. Es un espacio afantasmado. No están ni los gatos ahí, ni los gatos techeros. Ya se fueron hace mucho tiempo y no quieren regresar. El problema que tengo yo es que no hay manera de convencerlos para que entren un ratito, un ratito. Como entraron a Panamá en el año 89, entraron un mes y una semana y sacaron al dictador a cara de piña noriega. No, no, ya no quieren entrar. O sea que no hace falta echarlos. Ya se fueron, ¿no? Y lo cierto es que haciendo estos ejercicios provocan la comprensible hilaridad mundial. Entre tanto, el embajador Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, dicen que Trump está un poco enfadado con él, le reprocha que Bolton quiere arrinconarlo y llevarlo a una guerra, ya sea en Venezuela o en Irán. Bolton dice que la presencia de los rusos en Venezuela, que por otra parte es muy marginal, resulta del todo inaceptable. Los rusos no quieren nada más que ponerle un dedo en nuestros ojos. Y salió también en televisión Bernie Sanders. Bernie es precandidato demócrata, tiene 77 años, un año más que Biden. Los dos están bien mayores ya, ¿no? Porque la elección es en noviembre del próximo año. O sea, Bernie tendría 78. Y si gana para gobernar cuatro años hasta los 82. Yo sospecho que ninguno de los dos va a capturar la nominación demócrata. Yo veo ganando ahí a una mujer. Bueno, Bernie Sanders dijo que es una locura pensar en enviar 120 mil soldados de Estados Unidos a Irán o a los países vecinos, y que escalar una conflagración bélica con Irán es una locura. Esta es la visión de Sanders, por supuesto. Lo que me dijo es que después de todo lo que hemos experimentado en Irak y todas las consecuencias inintenadas, y el hecho de que fuimos a la guerra basada en mentes, aclarando que tenían armas de destrucción massiva, que pensamos de volver a ir a otro país, en este caso, Irán, Mi problema con Bernie Sanders, en general es simpático, pero mi problema con él es que tiene una posición indefendible respecto de Cuba y Venezuela. Él cree que los Castro le han hecho mucho bien a los cubanos, y él cree que Chávez y Maduro les han hecho mucho bien a los venezolanos. Entonces, mis simpatías por Bernie Sanders se ven inmensamente recortadas cuando lo escucho elogiar a los Castro o a Chávez. Publicidad, luego vamos a seguir repasando la actualidad. Hoy ha hecho unas declaraciones sorprendentes para mí la escritora chilena residente en las afueras de San Francisco, en San Salito, Isabela Yen, respecto de la crisis venezolana. Quiero compartir eso con ustedes, entre otras cosas. También el expresidente uruguayo, La Calle, Luis Alberto La Calle, ha dicho algunas cosas que yo no coincido para nada con él respecto de Venezuela. Y luego viene lo mejor, el escritor venezolano afincado en Bogotá, Emanuel Rincón. Vamos a hablar de todo un poco, y en particular de su más reciente novela, La trivialidad del mal. Bienvenidos, de vuelta al programa, estamos saliendo en vivo y en directo. En un momento voy a conversar con el escritor venezolano, muy joven y muy talentoso, Emanuel Rincón, que vive en Bogotá, no se lo pierdan. Mis saludos, por cierto, a las hermanas Doris y Argelia Saut, que están aquí, que han venido desde lejos. Gracias por estar aquí. Ha muerto Doris Day esta semana, Doris Day. Nació como en 1912, o sea, ya en los 40 y 50 era famosa Doris Day. Y a muchas mujeres en América les pusieron Doris por Doris Day. De hecho, mi madre se llama Doris Mary, y la llamaron así por Doris Day. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque hay una señora que se llama Doris que está aquí en el público. Bueno, el presidente Guaidó ha combinado a su embajador en Estados Unidos, el señor Vecchio, a reunirse el próximo lunes aquí en Miami con el jefe del Comando Sur. Un señor que es el almirante Craig Faller. Lo anuncia Guaidó desde Caracas. Habló sobre la reunión que pidió su representante diplomático ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, con el jefe del Comando Sur, Craig Faller, para coordinar acciones que sirvan para restablecer la democracia en Venezuela. Bueno, sobre el Comando Sur, el día lunes se dará la reunión, entiendo que va a ser en el Departamento de Estado, ya nuestro embajador Carlos Vecchio hará resultados de esa reunión el día lunes. Está avanzando de nuevo en él. Bueno, ya les contaré de qué me entero, qué me filtran mis fuentes, o qué se está maliciando, tramando ahí. Espero que algo bueno. Trump ha dicho hoy que algo grande e histórico va a ocurrir muy pronto en Venezuela. Pero, por otro lado, Trump a menudo es un bocasas y un fanfarrón. Ojalá las palabras no se las lleve el viento, ¿no? Isabel Allende es una escritora talentosa, yo creo que esto es indiscutible, es una escritora de gran éxito, de enorme éxito global. La traducen a todas las lenguas imaginables. Yo he leído un puñado de sus libros, creo que es una escritora muy solvente, muy profesional. Disfruté particularmente de Paula y en general me ha costado trabajo apasionarme con sus novelas, ¿no? Me apasionan las novelas de Bolaño, los cuentos de Bolaño. Con Isabel Allende he tenido más dificultades. Lo que por supuesto no rebaja su mérito, ¿no? Seguramente pone en entredicho mi calidad como lector. Dicho eso, la señora Allende que vive en Sausalito, en las afueras de San Francisco, es un barrio precioso, donde casi no caben los pobres, ¿no? La señora Allende ha dicho que Estados Unidos quiere invadir Venezuela para quedarse con el petróleo. Me sorprende, francamente, que diga esto porque, como mínimo, está mal informada. La única razón por la cual Estados Unidos entraría en Venezuela es por el petróleo, porque no van a querer que el petróleo lo controle la China, por ejemplo, o el Irán. Yo creo que la gente que apoya una intervención, una intervención armada como la que está proponiendo Trump, no recuerda el pasado nuestro y además no sabe lo que es un ejército de ocupación. Eso se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina. A ver, yo me voy a permitir discrepar de usted con todo respeto, querida señora Allende. Primero, Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Estados Unidos nada en petróleo. Nunca en su historia ha tenido unas reservas de petróleo más vastas debido a que el fracking, la invención maravillosa del fracking, provocar pequeños sismos, movimientos telúricos para extraer más fácilmente petróleo, ha llenado a los Estados Unidos de petróleo al punto que Estados Unidos ahora es un exportador de petróleo y uno de los más importantes exportadores de petróleo en el mundo. De modo que, en cuanto a lo primero, no es verdad que Estados Unidos quiera o necesite el petróleo de Venezuela. Tiene, como nunca en su historia, las reservas de petróleo más cuantiosas. En cuanto a lo segundo, ya hay un ejército de ocupación en Venezuela que son los cubanos y es un ejército particularmente pernicioso, nocivo, porque es un ejército que está allí para conspirar contra la libertad y para conculcarles a los venezolanos las pocas, poquísimas libertades que les van quedando. Son individuos maléficos entrenados en el oficio de reprimir, de torturar. Ese es un ejército de ocupación que está en Venezuela sobre el cual usted no dice palabra alguna, señora Allende, y efectivamente ha entrado y no sabemos cuándo se va a ir. Este es otro momento de la intervención de la señora Allende descalificando o criticando acervamente cualquier forma de usar la fuerza para emancipar a los venezolanos de las servidumbres que padecen. Estados Unidos ha tenido una política exterior desastrosa en América Latina por años han apoyado todos los gobiernos y todas las dictaduras militares que no deberían haber apoyado hasta que en las últimas décadas en que tenemos países democráticos hay un entendimiento con Estados Unidos diferente. Pero la CIA sigue siendo un organismo que interviene en otros gobiernos en una forma que jamás Estados Unidos permitiría que intervinieran otros países acá. Bueno, yo creo que hay una profunda ingenuidad en la mirada política de la señora Allende la respeto pero discrepo discrepo de punta a cabo la política más nefasta la política exterior más nefasta de estos últimos de este último medio siglo de estas últimas seis décadas señora Allende no ha sido la de Estados Unidos en la región ha sido la de Cuba Cuba desde que los Castro capturaron el poder en el año 59 han pasado 60 años Cuba ha sido el gran país exportador de violencia de terrorismo de guerrillas en América el gran exportador de dictaduras de movimientos subversivos de alzamientos de tiratiros para conspirar contra la libertad ha sido Cuba no Estados Unidos la última vez que Estados Unidos intervino de una manera flagrante en un país de la región fue el año 89 diciembre del 89 ha pasado 30 años desde entonces y fue una intervención aunque usted no lo crea o aunque usted no lo quiera admitir bastante exitosa es decir duró 41 días derribó a un narcodictador noriega que se había asociado con Pablo Escobar y que mandaba torturar y matar a sus adversarios políticos como hacen Maduro y Cabello en Venezuela noriega se refugió en la anunciatura apostólica o sea se escondió entre las sotanas de los curas enviados por el Papa pero le pusieron una música fragorosa no lo dejaron dormir se entregó lo trajeron aquí lo enjuiciaron por narcotraficante y lo confinaron de un calabozo es verdad que la intervención produjo algunos muertos 204 muertos entre los soldados leales a noriega 25 muertos entre los soldados de Estados Unidos ahí iban casi 230 y según la ONU unos 500 civiles nadie podría aplaudir que se hubieran registrado esas muertes ¿verdad? menos de 800 personas perdieron la vida en esos 41 días de ocupación pero lo interesante es que desde entonces los militares panameños las fuerzas militares armadas panameñas fueron disueltas completamente como en Costa Rica en el año 48 desde entonces ya han pasado 30 años panamá no tiene fuerzas armadas por lo tanto no hay golpes militares y panamá ha tenido una seguidilla de gobiernos democráticos exitosos y se ha alineado en la senda del progreso y la prosperidad entonces la intervención que decretó en su momento Bush papá para capturar a un narcodictador para liberar a los panameños de una narcodictadura cruel y para asentar en panamá una democracia estable no fue un fiasco no fue un fracaso y no le hizo daño a la causa de la libertad en Panamá ni en la región o sea que lo que usted dice de Estados Unidos lo diría yo de Cuba de Cuba y por extensión de las colonias de Cuba en los últimos 20 años que han sido por ejemplo Venezuela Nicaragua Ecuador de Correa Bolivia de Evo Morales países todos todos en los que se ha llegado al poder por la vida democrática se ha luego destruido envilecido prostituido la democracia y se ha gobernado de una manera despótica lo que define que un gobierno sea dictatorial o democrático no es si la gente lo aplaude mucho o no no es si la gente lo eligió o no a menudo en la historia la gente ha elegido muy contenta a grandes dictadores y esto es lo que ha ocurrido en aquellos países que fueron colonias del castrismo de la dictadura de La Habana o sea que me sorprende que la señora Allende diga todas estas cosas desde la comodidad burguesa de su mansión en Sausalito como si Estados Unidos fuese el gran culpable de todos los males de Latinoamérica que es una vieja costumbre nuestra no es cierto echarle la culpa a Washington de nuestras taras y nuestras miserias de nuestras derrotas y frustraciones los americanos tienen la culpa de todo pues no es verdad no es verdad los países que han progresado en estos últimos 30 o 40 años pienso en Chile por ejemplo son países que se han abierto al mundo y que no convierten a Estados Unidos en su enemigo natural sino en su socio y comprador natural y te venden vinos y espárragos y te venden uvas y salmones o sea que la visión de la señora Allende respecto a Estados Unidos es una visión culposa y atormentada que Estados Unidos siempre promueve golpes militares y entra y no sale y coloniza es una visión anticuada que no está anclada en la realidad hay que modernizarla digo yo y luego desde Montevideo el expresidente de la calle a quien yo alguna vez entrevisté también también se revela como una acalorado enemigo de liberar a los venezolanos toda esta gente dice una intervención armada nunca jamás muy bien entonces habría que preguntarles la intervención tiene que ser desarmada inerme ¿no? si es una intervención desarmada ¿cómo? ¿de qué manera? explíquenos por favor cómo una intervención beatífica meliflua desarmada con palomas mensajeras va a derrotar a la dictadura desarmada de Maduro y Cabello la intervención militar en la historia de Hispanoamérica es una historia negra es una historia sobre contra la que nos hemos revelado una y otra vez en el siglo XIX y creo que una intervención militar que creo que además no la aconsejarían los mandos militares de Estados Unidos sería una verdadera revolución en todo el continente pamplinas zarandajas no tiene ningún sentido lo que dice el expresidente de la calle y a mí me importa un comino que yo lo haya entrevistado que seamos amigos que él se crea de derechas no, no no es verdad que provocaría una revolución en toda América Latina si alguien alguien puede ser Estados Unidos puede ser Canadá puede ser una fuerza multilateral entra un ratito como se entró en Panamá en Panamá fueron 41 días y luego se fueron no es verdad que uno entra y se queda ahí 3 años no tiene que ser así un ratito y libera a los venezolanos de los males que están padeciendo este señor este señor dice que América Latina se va a levantar en protesta muy por el contrario o que los nacionales venezolanos van a demonizar a los invasores que vienen a libertarlos de ninguna manera no es así no es así el problema es que no hay la voluntad política ni en Washington ni en Ottawa ni en las capitales libres de América para usar la fuerza a favor de la libertad de Venezuela entonces yo estoy predicando acá en el desierto estoy hablando en el mar pero estas son mis convicciones yo creo que el drama es de tal gravedad la catástrofe es tan honda en Venezuela que perfectamente se justifica en nombre de la libertad de los derechos humanos usar la fuerza proporcional para sacar a la dictadura de Maduro y Cabello y luego uno se va y los venezolanos eligen gobierno y luego se pelean ellos como hay que pelearse sanamente en una democracia en el Congreso eso vendrá luego pero proscribir en nombre de la virtud de la decencia de la corrección política proscribir el uso de la fuerza es concederle la victoria a nuestro enemigo porque nuestro adversario que es Maduro y sus 20 mil espías cubanos viven del uso brutal de la fuerza ellos no se prohíben el uso de la fuerza al contrario ellos perfeccionan el uso de la fuerza son maestros en usar la fuerza la crueldad la cevicia y entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros contra ellos? rezar elevar una plegaria sentida pedirle ayuda al Vaticano o decirles a los venezolanos como tantas veces les hemos dicho ya muchachos es un asunto de ustedes arréglense entre ustedes yo creo que eso es una mezquindad y creo que hay que ayudarlos ¿cómo? bueno usando la fuerza por supuesto usando la fuerza no sería la primera vez que se usa la fuerza en favor de la libertad y para y para aplastar tiranías atrapías dictaduras bananeras por lo demás en tres días cae la dictadura de Maduro en tres días ¿no? regresamos después de la pausa ya volvemos bienvenido de vuelta al programa bueno ha venido esta noche un escritor venezolano muy joven y supremamente talentoso no ha cumplido todavía 29 años y ha publicado ya cinco novelas su más reciente novela y el título es muy bonito ya se lo dije se titula La trivialidad del mal ha salido de Venezuela en Colombia y va a salir me parece que pasado mañana viernes por aquí la va a editar Sudakia él es Emanuel Rincón un aplauso para él por favor bienvenido bienvenido eh ¿tú vives en Bogotá Emanuel? sí sí, vivo en Bogotá ¿hace cuánto tiempo? casi dos años sí ¿y te ha tratado con cariño a Bogotá? sí no me puedo quejar ¿dónde naciste tú? en San Cristóbal la cuna de las protestas ¿y en algún momento saliste a las calles a protestar? sí fue una de las razones por las que me fui a Venezuela cuéntanos por favor bueno, de hecho la tribalidad del mal es una novela que está basada en la protesta del 2014 en Venezuela tú debes recordar muy bien que duramos tres meses asediados completamente bloqueados sí únicamente en nuestro estado el problema es que nosotros en el Táchira sufrimos de una realidad paralela o distorsionada al resto de Venezuela ¿por qué? porque nosotros en el 2014 pensábamos que ya el régimen iba a acabar porque nosotros duramos tres meses encerrados luchando con la Guardia Nacional etcétera y resulta que en el resto del país no sucedió lo mismo sí fueron pequeños focos que hubo en Puerto la Cruz en Caracas en Mérida pero no fue tan fuerte como lo que ocurrió con nosotros bueno, es que el estado Táchira tiene una reputación de tener gente luchadora combativa sí, mira es que el estado Táchira bueno, y San Cristóbal a pesar de ser una ciudad y un estado pequeño digamos que antes de llegar la dictadura al poder en Venezuela casi 70 años fueron gobernados por los táchirenses en Venezuela sí lo que se ha hecho en democrática y también hubo dictaduras como fue Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez pero digamos que el estado Táchira siempre ha tenido como que esos contrastes ha sido una ciudad pequeña que siempre su gente se ha impuesto en la geografía nacional tu, digamos tu libertad o tu salud estuvieron en peligro cuando en aquel momento de 2014 no, fue un poco más en el 2017 que ya quizás mis escritos tomaron un poco más de relevancia y lo que yo estaba haciendo también estaba haciendo algo de fotorreportaje y todo lo demás y recibí algunas si se puede decir amenazas anónimas sí de gente a llegar al gobernador en ese entonces que era Guillermo Amor y decidiste irte básicamente fue parte por ello y parte porque no estuve de acuerdo en que en ese momento los partidos bueno, los partidos no en ese momento lo decidió unilateralmente a Ramos Alú ir a las elecciones regionales con lo cual estaba totalmente en desacuerdo porque hace días había visto que mataran al hermano a una amiga con un disparo en la cabeza que locura no tenía sentido estamos hablando que las elecciones las convocó la Asamblea Nacional Constituyente por lo cual fue totalmente para mí un exabrupto político y lo único que a mí me dio a entender era que había gente como yo gente común periodistas escritores activistas sociales etcétera que estaban arriesgando su vida diaria para quizás no conseguir un resultado definitivo porque está pasando algo tras de cámaras que nosotros no estábamos viendo en ese momento yo creo que has hecho muy bien en irte tú eres un escritor eres un periodista eres un hombre libre y en Bogotá nadie te va a quitar todo eso ahora desde que te fuiste ¿cómo ves las cosas en tu país? sobre todo desde enero pasado estos 3, 4 meses en los que uno tiene la percepción de que la causa de la libertad ha ganado mucho espacio en Venezuela Guaidó ha hecho unos progresos gigantescos ¿cómo ves tú las cosas desde Bogotá? Emanuel mira estar en Bogotá te da quizás la posibilidad de estar mucho más informado de lo que pudiese estar dentro de Venezuela puedes conversar con gente puedes tener acceso a más información y me ha permitido acercarme a gente que en Venezuela actualmente no lo podría hacer ¿qué pasa hoy en Venezuela? que creo que han habido muchos altibajos con respecto a Maduro el tema de la intervención yo ya en el 2017 publiqué un artículo donde yo apoyaba que hubiese una intervención militar en Venezuela porque lo consideraba totalmente necesario ¿dónde lo publicaste? en ese entonces escribí en Revista Ojo era una revista que está en Caracas ¿ah? ¿publicaste en una revista de Caracas un artículo a favor de la intervención militar armada? 2017 o sea y te jugaste la libertad con ese artículo entonces ya es un tema lo que estamos hablando de la hipocresía latinoamericano de culpar de su fracaso siempre a un imperio o a otras personas y no terminar de asumir sus propias responsabilidades en parte ya es un tema ideológico cultural y es parte también de lo mismo que el socialismo es culpabilizar a alguien más que siempre tenga un enemigo externo que sea el que te diga ¿qué es lo que estás haciendo mal? o ¿por qué tú no tienes comidas porque el imperio las medicinas los bloqueos o cualquier estupidez que ellos se les ocurra decir? entonces hoy en día para mí es totalmente necesario una intervención militar eso sí hay que explicarle a la gente que por supuesto no va a ser algo sencillo o sea la gente piensa es más lo más sencillo es sacar a Maduro eso es muy fácil o sea los soldados que se están jugando absolutamente nada ellos no van a ir a defender su propia miseria es decir ellos no van a ir a decir si a mí me encanta morirme de hambre y voy a ir a defender a Maduro no lo van a hacer lo van a dejar solo no lo van a hacer el problema va a ser después con las células terroristas eso está totalmente claro todo lo que es el esbolá que está contra el que es la ISAMI todo lo que implica el ELN que ha tomado un control de la faja de lorínico gigantesco gigantesco y bueno y las fuerzas paramilitares y las fuerzas paramilitares los matones de los colectivos si es un tema complicado lo es ok hay que decirle a la gente estamos claros el hecho de que haya una intervención militar no todo va a ser color de rosa y ya mañana Venezuela va a ser perfecto no eso es mentira eso también es mentira pero el costo es mucho más elevado de que Maduro siga en el poder correcto el costo de no hacer nada exactamente incluso en vidas humanas es muy superior al costo de intervenir en vidas humanas lo es claro actualmente en Venezuela se mueren más de 100 personas al día por hambruna claro y solo por hambruna por hambruna por inalucción no estamos hablando de violencia por eso no estamos hablando de violencia que han sido más de 300 mil muertos desde que Chávez llegó al poder entonces es un tema quizás puede sonar algo cínico pero es cuestión de hacer una matemática muy simple de que es lo que le espera a Venezuela con Maduro y sin Maduro si la intervención va a tener consecuencias si se llegara a dar por supuesto si tendría consecuencias está totalmente claro yo lo que veo más difícil para Estados Unidos es simplemente más que asumir un costo político de Trump lo veo desde un punto de vista económico las últimas intervenciones que ellos hacen en 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 Iraq les han representado si mal no recuerdo 1818 mil billones de dólares si mucho 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 es dinero las guerras son caras es dinero y no sabemos cuánto tiempo tú dices en Panamá sí en Panamá duraron 40 días yo creo que Estados Unidos tendría que quedarse en Venezuela más tiempo porque hay muchas fuerzas paramilitares hay muchas fuerzas paramilitares pero perdona que te interrumpa sí, sí muy interesante toda la descripción que hace de esto pero cuando Isabel Allende dice que Estados Unidos quiere entrar por el petróleo ¿por qué lo dice? ¿cuál es tu interpretación de eso? disculpa que lo diga así pero es estupidez humana no puedo decirlo de otra forma a ver este Estados Unidos es una potencia mundial claro si tú bien sabes que desde hace 20 años Venezuela le está regalando a Cuba petróleo todos los días ahorita no recuerdo las cifras exactas eran 100.000 120.000 barriles diarios ahora son 40.000 y ahorita la producción de Venezuela está como en 800.000 barriles o sea que es absurdo correcto y además de ello el único socio comercial que le ha pagado a Venezuela dinero así que te dice sí mira yo te voy a pagar el petróleo que estás dándome es el de los Estados Unidos exactamente entonces es ridículo estás atacando a la única persona que te está dando de comer literalmente y estás defendiendo al que te está desangrando o sea es un síndrome de Estocolmo a gran escala gran escala y ¿por qué crees que esto que tú ves con tanta lucidez que hace falta una intervención usando apropiadamente la fuerza para liberar a tu país ¿por qué crees que cuando le preguntan a Macri a Piñera al propio Iván Duque a Bolsonaro todos los cuales quieren efectivamente liberar a tu país dicen no, no, no un ratito el grupo de Lima con la fuerza no no estamos de acuerdo con usar la fuerza ¿por qué Manuel? yo pienso que cada país tiene sus características muy peculiares en el caso de Duque por ejemplo yo veo en Duque él en estos días le pidió autorización a Guaidó para ingresar por el ELN en Colombia sí la gente piensa que es mira, los países no se rigen porque hay nos da lástima con Venezuela pobrecitos ellos tenemos que ir a salvarlos no, son netamente intereses geopolíticos y económicos sentimientos los países no, en política no exactamente entonces Duque naturalmente él lo que no quiere él previendo una caída de Maduro no quiere que el ELN regresa a Colombia a hacer las pechorías que han hecho durante tanto tiempo es mucho mejor ir a capturarlos allá en Venezuela sí, sí sobre Macri y bueno Macri tiene un problema gigante en Argentina económico y tiene elecciones en octubre no cabe ni mencionarlo yo pienso que Piñera además de los que están en el eje norte ha sido uno de los más fuertes en cuanto a apoyar a Guaidó quizás son temas también internos si me entiendes o sea hay en la misma Venezuela pasa en la misma Venezuela los políticos no se atreven a pedir frontalmente que haya una intervención militar no se atreven y crees que Guaidó debería pedirlo frontalmente sí, por supuesto yo tengo abogando por eso desde hace bueno te dije hace dos años pero sí me parece que ellos han tomado una digamos una posición muy neutra con como deberían ser las cosas o como se están desarrollando las cosas por ejemplo Julio Borges que vive como tú en Bogotá ¿él qué piensa de usar la fuerza para entrar a Venezuela? no, no sé no he hablado con Julio Borges ¿y tú crees que como periodista? pero en público en público en público su digamos su lenguaje corporal y lo que ellos establecen no es eso y a mí si hay algo o sea yo le aplaudo a Guaidó muchas cosas pero si hay algo que a mí me ha molestado con Guaidó es cuando le preguntan por Estados Unidos cuando le preguntan por Trump que al fin y al cabo es la persona que está dispuesta a salvarte sí él no quiere como hablar de él le preguntan por tal y dice sí bueno Bolsonaro esto o aquello se corta un poquito toma distancia y hay mucha yo no sé si es ingenuidad o no entiendo si es terquedad pero Miguel Pizarro que es uno de los diputados que está siempre con Guaidó quién es en unas declaraciones lamentables dice que cuando fracasan los sistemas y salen los maduros algo así es cuando nacen los bolsonaros de América yo no estoy defendiendo a Bolsonaro ni ni a Piñera la verdad nunca ha sido ningún partido político yo no defiendo políticos simplemente trato de analizar objetivamente y si Bolsonaro es una de las personas que junto a Trump y Duque pueden ayudar a liberar a Venezuela tú estando siempre fotografiándote al lado de Guaidó no puedes salir a cometer esa torpeza política claro no lo ataques tiene que ser tu aliado no te queda bien cállate sí 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 cállate sí sí después de la pausa te voy a preguntar qué interesante que tengas esta mirada tan desprejuiciada ¿no? desprejuiciada es un muchacho tiene 28 años o sea que tú no tienes las taras que arrastramos nosotros los mayores ¿no? Isabel Allende y yo que todo lo malo de todo lo malo Estados Unidos y en cambio Cuba es una maravilla ¿no? es una isla donde realmente la gente vive tan contenta es Disneylandia después de la pausa te voy a preguntar si tú crees que Trump se va a comprar el problema de tu país hasta las últimas consejones regresamos con Emanuel Rincón su novela se titula La trivialidad del mal ya regresamos un aplauso para él bueno para mí es un gran placer estar conversando con un muy talentoso escritor venezolano que tiene apenas 28 años Emanuel Rincón ha tenido la lucidez de irse un tiepito ¿no? de su país vive ahora en Bogotá ejerce como periodista y escritor su novela más reciente se titula La trivialidad del mal ah mira esa es la portada de Sudakia una editorial muy prestigiosa de Nueva York que le va a publicar la novela aquí en Estados Unidos esta novela ha salido ya en Venezuela y en Colombia acaba de presentarla en la Feria del Libro de Bogotá yo te anuncié una pregunta Emanuel y es la siguiente dado que en América Latina ningún presidente democrático quiere usar la fuerza para ayudar a los hermanos venezolanos no nos va quedando sino Trump ¿no? y no va a ser fácil convencer a Trump de usar la fuerza aunque solo fuera selectivamente unos pocos bombardeos estratégicos porque él es un poquito renuente a ir a la guerra así lo anunció en su campaña electoral ¿no? que Estados Unidos no debía ser la policía del mundo y que él más bien se iba a replegar de guerras carísimas e inútiles ¿tú crees que Trump entre ahora mayo del 19 y octubre del 20 ¿no? ¿tú crees que él va a tomar la decisión final hasta las últimas consecuencias de de liberar a Venezuela de la dictadura de Maduro y Cabello? Mira yo pienso que hay mensajes encontrados y que realmente para nosotros es imposible precisar cuáles son los verdaderos deseos de Trump en el Washington Post hace poco salió un reportaje en los que ellos decían que Trump se había molestado con Bolton porque lo está intentando empujar hacia una guerra correcto y no tengo forma de saber esto eso es una lectura personal pero viendo la gesticulación de Trump la forma de hablar y su personalidad narcisa que ha tenido toda la vida yo pienso que él se compró su problema o sea él a Maduro yo pienso que ni siquiera es un tema político él es un tema personal de él con Maduro a él Maduro no le agrada o sea le parece un asco fíjate que con Kim Jong-un es de mil amores ¿por qué? no lo entiendo sí, sí pero se ha reunido varias veces con él a ver esto va a sonar un poco fuerte pero si hay una persona en el mundo que pueda ser más despreciable que Maduro es Kim Jong-un creo que más nadie o sea en lo peor de la raza humana y sin embargo Trump se ha reunido tantas veces con Kim Jong-un y en cambio con Maduro tú dices que tiene como una animosidad yo tengo una teoría un poco extraña a ver no sé si sea cierta es algo que especulo yo yo pienso que Trump quizás haya querido ganarse digamos el aprecio o el cariño de Kim Jong-un para poder retener las amenazas de Rusia y poder actuar libremente en Venezuela o no sé si es una locura que yo quiero creer para que eso pase no lo sé puede ser puede ser no lo entiendo todo es un ajedrez todo es un ajedrez todo es un ajedrez entonces lo he pensado o sea entre mis posibilidades digo ¿por qué esa actitud de Trump con Kim Jong-un? porque ¿qué gana? sí, ¿qué gana? en cambio si él logra tenerlo aliado les dice mira en tal caso de que a Rusia se le ocurra una locura pero yo no creo o sea el tema de Rusia es mucho más complejo tiene una economía destrozada no tiene ni la mitad de la fuerza militar que tienen los Estados Unidos y aparte estamos al otro lado del mundo los rusos no tienen nada que hacer allí no no y los rusos no se van a ir a una guerra por Maduro de eso puedes estar bien seguro no entonces ¿tú sí crees que es razonablemente probable que por las razones que fueran Trump diga vamos a entrar a Venezuela yo pienso que el tema es un poco más complejo y pienso que tiene que ver más contundencia también de parte de Venezuela Trump no se va a ganar la etiqueta intervencionista por sí solo sí yo siento que a la delegación al gobierno que encabeza a Guaidó le han tirado constantemente las herramientas para que el del paso diga mira si vamos a hacer esto sí de hecho fíjate que a lo que publica el tweet del comando sur hace la semana anterior primero Guaidó su gente no se no se no se manifestaron al día siguiente Iván Duque da unas declaraciones dice que el ELN todo lo demás todo lo que ya sabemos sí sí lo vi lo vi lo pasé aquí y Guaidó de una vez de inmediato respondió en cambio con Estados Unidos ha sido como un poco si cae la palabra antipático Guaidó sí Guaidó y todo su grupo de gobierno entonces ¿qué le aconsejarías tú en ese sentido a Guaidó? que sea más formal que sea frontal él dijo y es que son declaraciones que yo veo me parecen no sé sin genuas él en una entrevista con Fernando del Rincón dijo que estaba esperando que el régimen se radicalizara para quizás tomar otras medidas ¿qué más radical se puede ser? claro y la respuesta al día siguiente fue meter preso a su vicepresidente de la asamblea y de la república porque él es también Edgar Salman no es hoy en día el vicepresidente de la república y está preso y desaparecido y nadie sabe dónde está primer vicepresidente primero por encima del otro de Stalin González ¿tú crees que van a meter preso a Guaidó o a tanto no se atreven? no, yo creo que no ¿por qué? porque ellos están midiendo fuerza ellos están midiendo hasta dónde pueden llegar y mientras los Estados Unidos no se meta o no manifieste la fuerza yo escribí hace poco un artículo que se llama la vida útil de las amenazas las amenazas tienen una vida útil tú puedes amenazar a una persona lo puedes hacer con tu pareja si quieres si tú engañas a tu pareja te va a decir mira si lo vuelvas a hacer te voy a terminar lo que sea todo lo demás si tú lo haces dos veces lo haces tres veces cuatro veces cinco veces ya tú te das cuenta que sus amenazas no sirven de nada lo mismo pasa con Estados Unidos y Venezuela tiene que ser creíble claro en el momento en que la amenaza ya no es verosímil pierde su poder disuasorio totalmente y ya el poder y ya el poder de amenaza se ha perdido por completo sí entonces lo que tú sugieres por un lado es que Guaidó sea más que no tema que no tema en decir que él está esperando la cooperación de los Estados Unidos claro porque es la única forma mira en Venezuela solamente hay cuatro escenarios por los cuales podemos salir de Mauro el primero era el que se estaba explorando hace poco en los cuales la cabeza y nacer Padrino Lopes y Michael Moreno y a mí me parecía un exabruto por completo sí realmente y fracasó fracasó y para mí afortunadamente fracasó sí porque de quién nos sirve salir de Maduro y que quede al mando Padrino Lopes sí, sí peor, peor el remedio resulta peor que la enfermedad no estoy para nada de acuerdo con ello la otra forma que Maduro renuncie eso no va a pasar jamás en la vida Diosdado nunca lo va a dejar sí la tercera forma es que un grupo de digamos militares más jóvenes asuman la responsabilidad y se lancen en la tarea pero vamos a poner en entredicho que lo consigan luego pueden contener ellos a los grupos paramilitares es difícil pueden contener a los colectivos es difícil pueden contener a Asbolá pueden contener ELN sí pueden contener toda la guerrilla chavista sí, sí, sí muy difícil sí, sí, sí es muy difícil que mantenga el cuarto escenario es la intervención militar claro que como te digo mira, ninguna terminación del poder del chavismo va a ser amistosa no, ninguna ellos no van a salir por las buenas correcto no van a salir por las buenas sí entonces acá esta película no tiene un final pacífico tiene un final feliz ojalá yo creo que sí yo creo que tiene un final feliz pero pacífico en el que las partes se abrazan se reconcilian y los malos se adecentan se arrepienten no, no va a pasar no va a pasar pues Emanuel no va a pasar y pasa y pasa con diputados que hoy en día dicen como que bueno tenemos que reconciliarnos con Miguel Rodríguez Torres sí el que está preso sí yo estuve en manifestaciones sí donde los guardias nos disparaban por orden de Miguel Rodríguez Torres claro entonces tenemos que ser claro o sea en verdad tenemos que ser tan tontos tan ingenuos sí, sí, sí te acompaño totalmente ahora bien cuando uno dice una intervención militar de los Estados Unidos la gente dice oh cien mil hombres cayendo en paracaídos no es así no es el desembarco en Normandía con decretar unos pocos bombardeos en instalaciones militares venezolanas bombardear los pocos cazabombarderos que todavía pueden levantar vuelos porque la mayoría están averiados sí bombardear los búnkers o sea unos objetivos bien escogidos Emanuel sin necesidad de poner tropas en tierra una invasión al antiguo de repente con eso basta en un fin de semana te los tumbas no mira Jaime hace poco yo me reuní con uno de los militares que desertaron a Colombia sí en Cúcuta conversé un poco con ellos le expliqué cuál era la situación de las fuerzas armadas dentro de Venezuela y los que están fuera del país ellos insisten en que ellos están esperando que se forme esta coalición para ingresar a Venezuela para recuperar la libertad del país y son mil los que están en Colombia sí son mil es una gran cantidad pero si tú los sumas con otro que hay y ellos me lo dicen y me muestran las conversaciones con los militares que están adentro me dicen ellos inmediatamente lo que pasa es que en Venezuela hay mucho miedo muchísimo la mayoría de los militares tienen inteligencia cubana encima por supuesto cada quien tiene uno asignado que los están vigilando así mismo están todo el tiempo encima de ellos entonces es muy difícil hasta que no den un ejemplo realmente ¿qué pasó el 30 con la zonada de Guaidó López? sí que ellos nunca mostraron fortaleza no ellos a ver la única fortaleza fue liberar a Leopoldo López si tú vas a dar pero luego si tú vas a dar un bueno esto no sería un golpe de estado si vas a acabar con la usurpación en este caso lo primero que tenías que hacer era tomar los medios de comunicación tú no puedes comunicar por Twitter sí estoy de acuerdo sí ya tomamos el poder o lo que sea y tampoco puedes decir los estamos esperando para restituir la democracia tú tienes que decirle ya restituimos la democracia ya ganamos ya ganamos ya estamos en ese momento es una guerra totalmente psicológica psicológica es un tema de ilusión pero para decir ya ganamos tienes que tener a Cabello y a Maduro presos tienes que ocupar la televisión tienes que ocupar son golpes estratégicos no tienes que tomar todo el país son golpes estratégicos y luego indultas a Leopoldo Emanuel luego ya para celebrar pero no antes fueron fallas estratégicas y comunicacionales te insisto hoy en día la comunicación política es muy importante y parece me parece que los líderes políticos venezolanos que hoy han encauzado a través de los partidos y la asamblea nacional han sido a veces vamos a decir ingenuos comunicando políticamente lo que se necesita para recuperar la libertad de Venezuela pero vamos a la publicidad y seguimos porque estoy apasionado contigo pero a pesar de sus errores dictados por la inmadurez por la inexperiencia necesitamos a Guaidó nuestro hombre es Guaidó y a él nos tenemos que aferrar sí totalmente o sea para que la película tenga un final feliz Guaidó tiene que pronunciar el discurso de la victoria desde la casa de Miraflores totalmente este es nuestro hombre regresamos después de la pausa con Emanuel Rincón nos visita entonces el muy talentoso y muy valiente escritor venezolano Emanuel Rincón está presentando La trivialidad del mal vive en Bogotá ha publicado ya esta es tu quinta novela Emanuel escribo muchas vertientes no me dedico exclusivamente a la política escribes perdona que te interrumpa en Pan Am Post panampost.com ahí publica sus artículos Emanuel Rincón yo tengo algunas novelas de ficción también escribo ciencia ficción pero me gusta sobre todo todo lo que tenga que ver con el poder y la manipulación de las masas me parece que la psicología humana es algo que tienes que estar le dando vuelta todo el tiempo el poder es un tema fascinante el dictador es siempre un personaje fascinante si y la ciencia ficción y mucho de eso sirve también para explorar digamos esos mundos y el mal se ha trivializado en tu país por supuesto mira hay algo que puede sonar crudo pero es real si yo te pregunto a ti hoy dime el nombre de algún manifestante venezolano que hayan asesinado quien se te viene a la mente si pues no recuerdo en venezuela son muchos son centenares ese es el problema en venezuela la gente pernalete pernalete en el 2017 en el 2014 Basil Lacosta Roberto Redman el músico del génesis hay nombres pero ya cuando ya la estadística empieza a sumar esas muertes se convierten en números ya es trivial el mal ya no lo ya no lo percibes ya deja de espantarte mira yo recuerdo en el 2014 que nosotros en especial los tachirenses lo vimos con más fuerza que en el resto del país la represión de las fuerzas militares y todo lo demás yo con los primeros muertos me escandalice mucho ya luego abría el twitter y veía mataron a alguien más si y a veces me sorprendía que ya no me sorprendía si ya era normal si ya es normal de que el guardia te caiga palos en la calle de que torturen a la gente de que escuches que le están poniendo electricidad los genitales a las personas y de que escuches cualquier barbaridad ya se hace trivial algo similar ocurrió en 2017 en 2017 tú conoces a Pernalete a Neomar Lander pero Neomar Lander como no lo recuerdo fueron más de 100 muertos muchos más perdón muertos no asesinados si si totalmente diferente ahí la prensa también tiene que cambiar su narrativa cuando se refieren a los muertos de la dictadura venezolana entonces el mal se ha hecho muy trivial en Venezuela se ha hecho totalmente trivial y de cierta forma nos acostumbramos a ser ciudades ciudades perdón sociedades violentas si y es algo totalmente inaceptable por eso es que para mí como te digo desde el 2017 estoy escribiendo a favor de una intervención militar van a haber muertos si si van a haber muertos pero no van a ser más los muertos que hay a diario con Maduro en el poder el costo de no entrar es inmensamente superior al de entrar totalmente ya lo dije en Venezuela en Panamá en el año 89 fueron 700 muertos y tú has dicho que cada día mueren 100 personas de hambre cada día solo por hambre luego la falta de atención médica luego los homicidios entonces es una locura decir no no hay que usar la fuerza porque va a morir alguna gente si va a morir alguna gente pero vas a liberar un país y lo vas a volver un país nuevamente productivo claro que Venezuela con respeto a los demás países de Latinoamérica debería ser el país más rico de Latinoamérica seguro el per cápita más alto no hay o sea no hay un mundo en el que Venezuela no debería liderarlo económicamente entonces es absurdo que la gente tenga que estar dándose golpes por un pollo así así de absurdo esa es otra forma de trivializar el mal ¿no es cierto? comer un pollo no debería suponer un acto de violencia para nadie ayer o antier salieron unos policías no recuerdo de qué ciudad agradeciéndole personalmente a Maduro por haberles dado un pollo puedes creer la que tristeza la bajeza o la miseria en la que tienes que caer por agradecerle a alguien porque te dio un pollo la gente tiene que trabajar para comprarse sus cosas sí, sí sí, sí te agradezco profundamente me he quedado muy impresionado eres aparte de muy inteligente eres muy valeroso en defender tus ideas y en desafiar la corrección política voy a leer con gran curiosidad tu novela La trivialidad del mal ¿la vas a presentar acá en Miami? ¿pronto? no, tengo prevista la presentación en Nueva York en Nueva York no sé luego qué otras cosas estemos tramando no sé si a lo mejor haga alguna en Washington todavía estamos en eso perfecto, perfecto la trivialidad del mal está en Venezuela está en Colombia pronto va a estar aquí en Estados Unidos por Sudaki felicidades gracias Jaime un aplauso para Manuel Rincón bienvenidos bienvenidos de vuelta el presidente venezolano Guaidó dice que la asamblea continuará sesionando a pesar de las provocaciones el líder opositor Juan Guaidó reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países aseguró el martes que el parlamento venezolano seguirá sesionando pese a que su sede fue bloqueada como parte de una arremetida del gobierno de Nicolás Maduro hoy y la denuncia es ante el mundo significar que están tratando de cerrar por la vía de los hechos el parlamento nacional única instancia legítima reconocida por el mundo ayer los cuerpos de seguridad de la dictadura no dejaron entrar ni a periodistas ni a parlamentarios hoy miércoles dejaron pasar a parlamentarios no a periodistas no tienen rostro ¿verdad? se cubren debajo de cascos y toda clase de elementos de protección bueno el jefe de esos matones uniformados daba alaridos afirmando su poder primero estamos en confrontación yo soy el comandante en la unidad yo soy el comandante en la unidad usted se retira de la zona de seguridad si no le realizo la prefección llega el presidente Guaidó sin dejarse arredrar por estos matones y ya en el recinto de la asamblea nacional esto dijo el presidente constitucional Guaidó algún día yo espero que pronto el presidente Guaidó va a estar sentado aquí en esta sillita de todas maneras eso vendrá pronto regresamos después de la pausa bueno para terminar recuerdo que el sábado 15 de junio voy a estar en la feria del libro de Madrid en el parque del retiro que es tan lindo a las 7 de la tarde presentando mi más reciente novela en clave de humor titulada Pecho Frío gracias por vernos gracias al público maravilloso a Juan Carlos a Patricia a Luis Alberto que han venido desde Chaclacayo Lima Perú el barrio de mi infancia chau chau hasta mañana chau gracias